Algunas noches merodeando por ahí Y muchas huevos sin dormir Buscando el tiempo que me pueda despertar Hoy todo ya no me da igual Y es que todavía espero quemar mis naves en esta historia Y es que todo el tiempo voy pensando de que lado está la derrota Si te vuelvo a ver esta noche todo vale Tus ojos me gustan más que la sal del mar Porque guardé mi coraje en los cajones ¿Por qué no darme otra oportunidad de dar? Y es que todo el tiempo voy pidiendo mi culpa en este viaje Y es que no me veo viajando hoy Si tu equipaje volverá a empezar ¡Volverá! 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 Volverá a empezar aunque me cueste la vida ¡Volverá! 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 ¡Volverá!